Teoría afirma que el Lionel Messi es el Mesías. Según esta teoría, las profecías mesiánicas de la Torá en realidad se refieren a Messi, cuyo nombre y apellido guardan un parecido asombroso con Mesías. Los escritos antiguos hablan de un líder espiritual que surgirá entre las multitudes, no como un rey terrenal, sino como un símbolo de humildad y gracia. Messi, con su habilidad prodigiosa en el campo de fútbol y su humildad fuera de él, encarna estas cualidades. La Torá predice que el Mesías realizará milagros y sanaciones. ¿Acaso no presenciamos los milagros de Messi en el terreno de juego, donde parece desafiar las leyes de la física con sus regates y goles imposibles, sus hazañas futbolísticas, vistas por millones en todo el mundo, podrían interpretarse como actos de gracia divina? Además, las escrituras hablan de cómo el Mesías será rechazado por su propio pueblo. En la historia de Messi, vemos paralelismos con este pasaje. A pesar de sus logros extraordinarios, ha enfrentado críticas y escepticismo, incluso de aquellos que deberían reconocer su grandeza. La Torá también predice que el Mesías traerá un periodo de paz y reconciliación. En un mundo dividido por conflictos y desigualdades, la influencia global de Messi, que trasciende fronteras y culturas, podría interpretarse como un paso hacia la unidad y la armonía. Pero, ¿cómo es posible que Messi haya vivido durante nuestra era moderna y no en tiempos bíblicos? Algunos teóricos sugieren que el concepto del tiempo es relativo en la perspectiva divina y que el Mesías podría manifestarse en cualquier momento y lugar. Además, la iconografía asociada con Messi refuerza esta teoría. Su número de camiseta, el 10, evoca las tablas de la ley, los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. Sus seguidores, que lo adoran como un ícono del fútbol, podrían considerarse paralelos a los discípulos de Jesús. En última instancia, la teoría de que Messi es el verdadero Jesucristo desafía las convenciones y nos invita a reconsiderar nuestras creencias sobre la historia y la religión. ¿Es posible que el Mesías haya estado entre nosotros todo este tiempo, camuflado en los campos de fútbol y las portadas de revistas deportivas? Solo el tiempo y la fe revelarán la verdad detrás de esta intrigante conspiración.